Buenos días, en este vídeo voy a hablar un poco de lo que es la evolución del analytics y más que nada lo hago porque muchas veces se entiende mal el concepto de lo que es implementar una política de business analytics en la empresa y aparte se piensa que es algo nuevo y esto viene hace mucho tiempo ya, si bien hoy están de moda herramientas como el Power BI, el SAP Analytics Club, Tableau, Micro Estratégic y hay varias que hay en el mercado dando vueltas, esto no es nuevo y para poder hacer una implementación correcta yo creo que hay que entender un poco cuáles son los orígenes y qué implica hoy hacer una, implementar una política de business analytics 3.0 en una empresa, entonces vamos a ver un poquito de qué se trata esto, yo me acuerdo cuando, yo me recibí en el año 90, tengo 56 años, siempre lo digo y me acuerdo que yo me recibí de contador público, en el estudio donde nosotros trabajábamos en el año 90 aproximadamente, mediados del año 90, había estas máquinas de contabilidad, había sido una evolución muy lenta de esas máquinas, estamos hablando de año 90, todavía había clientes en el estudio que trabajaban con ellas, recién empezaban a existir los primeros sistemas de contabilidad, no se les decía ERP y me acuerdo que básicamente lo que hacían, que cuando empezó a a trabajarse con datos, imagínense que pasaron de registros manuales directamente a tener estas máquinas que trabajaban con tarjetas perforadas o empezaron los primeros sistemas informáticos que lo que hacían era mayorizar saldos y te mostraban información acumulada de lo que estaba pasando en la empresa, te podían sacar un estado de resultado y ya era mucho más simple porque no tenías que estar sumando con una máquina calculadora, sino que te daba directamente la información, esto fue aproximadamente, empezó a nacer en el año 1950, bien, que fueron los primeros computadores y las máquinas estas grandes de contabilidad, ojo, les digo sinceramente, era la oficina local de Coopers y Leibram, hoy es PricewaterhouseCoopers que había en Tucumán, había un asociado y me acuerdo que el año 90 él tenía una, un par de máquinas de estas, que había dos personas que la manejaban y llevaban las contabilidades de dos, dos, tres empresas. Fue el primer paso, se puede llegar a decir, a lo que era la analítica de datos, bien, donde vos empezabas a acumular información y empezabas a agruparlo, a organizarlo, que era la mayorización principalmente, era lo primero que yo vi, me acuerdo, en la contabilidad, y lo empezamos a usar. Pasó el tiempo, bien, y entramos en lo que era la era del Big Data. ¿En qué consistía esto? Primero que nada se vio impulsado por Internet, es decir, nosotros hacia el año 2000, Internet fue una revolución, entonces ya directamente la comunicación fue un cambio bestial lo que pasó. Yo me acuerdo en la década del 90, a nosotros, cuando yo trabajaba en esa oficina de Cooper Silabra, me acuerdo, cuando estábamos en Buenos Aires, en Argentina, yo me acuerdo que me había tocado hacer la auditoría en ECOCHEA de ESEBA, que era la empresa distribuida de energía eléctrica, y nos comunicábamos con la central que quedaba en Capital Federal, y me acuerdo, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y me acuerdo que la comunicación toda era vía fax, entonces mandábamos los mayores cuentas por fax, nos comunicábamos de esa forma y hablando por teléfono, el correo electrónico, estamos hablando del año 90, el año 91, no existía, por lo menos acá en Argentina, o era algo muy, 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 muy exclusivo de algunos entes científicos. ¿Bien? En el 2000, directamente dejó de existir prácticamente el fax y todo lo demás, porque todos empezamos a trabajar en función de lo que era Internet y la comunicación. ¿Bien? Luego empezamos a mirar desde afuera la empresa, ¿qué significa? Que no solamente veíamos la información interna, este cambio tecnológico que nos empieza a dar y empieza a suscitar, es un cúmulo de información que empezamos a obtener, entonces, ya no era necesario, digamos, no consideramos como que lo único que hacíamos era ver la información interna, que la mayorizábamos o hacíamos un análisis de producción sacando los datos propios que había en la empresa, no, ahora empezamos a mirar afuera, empezamos a mirar afuera y empezamos a tener información relevante fuera de la firma que nos empieza a influenciar lo que nosotros estamos diciendo, conductas de mercado, análisis de precios, qué hace la competencia, bien, cuáles son las tendencias del consumo globales. Yo me acuerdo que empecé a usar, una vez me tocó hacer un análisis comercial de una cadena de supermercados y empezábamos a usar lo que eran las bases de datos de todo el consumo de supermercados que había en Argentina. Entonces, en base a eso vos podés hacer un benchmarking y empezar a pensar cómo actuaba la competencia y qué querían tus consumidores, de acuerdo al sector, la provincia, la región, bien, entonces ya no eran solamente datos internos, ya empezamos a poner datos externos. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque hay un cambio tecnológico, hay un cambio tecnológico que nos permita manejar muchísima más información, bien, las computadoras ya se hacen comunes, ¿no? Como en ese año 90, yo me acuerdo cuando compré mi primera computadora, lo que hice fue vender una moto, yo tenía una moto, me acuerdo de enduro, vendí mi moto de enduro para cambiar por la primera computadora, una notebook chiquitita en el año 92, era una compact con tour aero, se llamaba, con la pantalla blanco y negro. Eso tenía un poder de cálculo muy chico y costaba, me acuerdo, un dineral. Hoy por hoy todos tenemos acceso tecnológico, bueno, empieza a acelerarse mucho en el año 2000 y en función de eso, ese aceleramiento tecnológico nos empezaba a manejar mucho, un volumen de información mucho más amplio que el que nosotros pensábamos al principio. Y así llegamos a lo que es la analítica 3.0, que es la era de la oferta de datos inteligentes, bien, ¿qué tiene que hacer la empresa para poder capitalizar esto? Bien, el primer punto tenemos que considerar que todo lo que ocurre en la empresa es medible, todo, bien, ya no solamente el dato contable, ya no solamente el dato de producción puro y que lo tratábamos en forma aislada. Siempre cuando doy las capacitaciones en aprender analytics.com, cuando hablamos de las capacitaciones, tanto las que están ahí grabadas como las que llevamos in company a las empresas, yo siempre trato de que empiecen a pensar el indicador o el dato como que es transversal para toda la firma, bien, que cada movimiento que ustedes tengan en la firma es medible, de alguna forma, ya sea que sea cuantificable monetariamente hablando o no, bien, porque lo mismo incide y nos sirve para tomar decisiones, bien. Entonces, por ejemplo, les cuento un caso, yo siempre digo cuando hablo cash flow, yo cuento la anécdota, yo trabajaba como gerente financiero en una empresa citrícola, entonces me acuerdo que había una parte, estamos hablando de estos años 2000, en la primera mitad del año, en sí, entre el 2000 y el 2005 aproximadamente usaba esta información de esa manera. Me acuerdo que nosotros teníamos los remitos de la fruta que se entregaba a industria y eso se valorizaba normalmente recién a los 30 días aproximadamente, entre 20 y 30 días recién se valorizaba y sabíamos lo que teníamos para cobrar. Eso es un cash flow con un contexto inflacionario como existió siempre en la Argentina, era una locura. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A medida que se iba entregando la fruta, nosotros tomamos el precio de mercado, que si hubiera un precio muy variable pero ya me daba una pauta de lo que tenía para ingresar. Entonces, yo no me enteraba recién cuando se facturaba cuánto tenía para cobrar, yo lo iba monitoreando día a día y en base a eso podía ir ajustando mi cash flow de corto plazo que en Argentina es crítico hoy por hoy y siempre fue crítico. Entonces, eso es tomar datos de todos lados de la empresa porque eventualmente te sirven para la toma de decisiones, ¿bien? Entonces, como dice acá, esta frase me encantó a mí cuando la puse, no es mía, esto lo saqué de un artículo de Harvard, justamente de Analítica 3.0 se llama, no tiene desperdicio el artículo, ¿bien? Es un paper que deben ser unas 15 o 20 hojas, creo, no recuerdo bien no tiene desperdicio, ¿bien? Y ahí lo que decía era, bueno, si tu empresa hace cosas, mueve cosas, consume cosas, trabaja con clientes, tienes cada vez cantidades mayores de información para poder analizarla sobre esas actividades, es lógico, ¿bien? Si un consumidor me repite la compra, es decir, los programas esos de fidelización que tiene la cadena de supermercados, ¿bien? O casi todos los comercios hoy por hoy es simplemente termina en la conducta, ¿bien? Entonces, eso es Analítica 3.0. Primero fue Analítica.1 cuando empezamos a mayorizar datos, Analítica.2 cuando empezamos a meter mayor información, empezamos a trabajar más fuerte, empezamos a mirar fuera de la empresa, ¿bien? Y en Analítica 3.0 ya decimos, toda transacción me sirve, ¿bien? ¿Qué necesita una empresa para poder capitalizar esta Analítica 3.0? ¿Bien? Lo primero tenemos que considerar que tenemos múltiples orígenes de datos y tipos de datos. Esto es crítico. Muchas veces cuando yo voy a hacer una implementación real, me pasa normalmente, lo primero que me muestran es directamente el sistema de producción en forma aislada o el sistema contable en forma aislada. Y pierden, y no tienen noción de que si tenemos una balanza podemos sacar información, si tenemos un caudalímetro podemos sacar información, si tenemos un análisis de temperatura que nos da un sitio web porque estamos analizando lo que es la producción de un campo, me sirve para tomar datos. Es decir, hoy por hoy cualquier herramienta de Business Intelligence desde el Power BI en adelante, me permite tomar múltiples orígenes de datos. Yo les mostraría casos reales nuestros donde tenemos un conjunto de datos, vamos a hacer un vídeo con respecto a eso, donde yo tengo un solo conjunto de datos y ustedes van a ver que se alimenta de una base de datos de una balanza, una base de datos de una mezcladora, una base de datos del ERP propiamente dicho, del CRM, algunos Excel que se ponen en SharePoint, ¿bien? Es decir, no tenemos límite en ese punto. Como yo digo siempre, el límite que está puesto es que el dato esté bien estructurado y que sea válido. No tengo otra limitación en cuanto a esto. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es eso, abrir nuestra mente, que el indicador que nosotros tenemos no importa de dónde venga la información. Número dos, hay un vídeo donde yo les hablo de cómo voy desarrollando los indicadores y justamente ahí lo primero que digo es, olvídate del problema, de dónde viene el dato, primero pensé en el indicador y después vemos de dónde sacamos la información. El número dos, es decir, esto te lleva a que tenés una nueva forma de gerenciar la empresa. Porque, ¿qué pasaba? Es decir, imagínate que vas a gerenciar información en tiempo real. Entonces vos vas a poder tomar decisiones en el día a día. Yo todavía veo empresas que analizan su estado o el resultado una vez al mes, su análisis de producción, una vez cada 45 días. Si has tenido un error, no lo ves. No podés ver la tendencia. ¿Bien? Trabajar en la analítica punto cero, donde tenés información en tiempo real y la que vos necesitás, implica que te va a ayudar a organizar ese proceso. Muchas veces me dicen, che, pero esto es imposible de hacerlo en una micropime o en una pyme, porque las pymes trabajamos, no trabajamos en tiempo real, es muy difícil tener la contabilidad al día. Eso me pasa en la mayoría de las empresas que yo veo en Latinoamérica. Y sin embargo, yo les digo, escúchame, este es el mejor punto de partida para hacer ese cambio. ¿Por qué razón? Porque antes vos tenías que gerenciar sobre la historia. ¿Bien? ¿Y qué significaba gerenciar sobre la historia? Llevábamos un proceso de tiempo muy grande para poder detectar el error, y cuando lo detectabas el error, prácticamente no tenías opción. Ya estaba hecho. Entonces ahora lo podés predecir. ¿Y cómo lo podés predecir? Trabajando al día. Nosotros tenemos implementaciones reales, por ejemplo, en una empresa citrícola, donde vas viendo la producción en tiempo real. En tiempo real. Ahora estamos haciendo una fábrica de caucho, donde también, incluso en la línea de producción, vos tenés una pantalla, vas a tener una pantalla, donde vas viendo cómo se están haciendo los compuestos. Los compuestos le llaman ellos a la mezcla de caucho de cada lote que está saliendo de producción, de acuerdo a lo que te pide el cliente. Información en tiempo real. Pueden acceder en el canal de YouTube. Hay un video de la firma, donde nosotros contamos un caso de éxito del año pasado, de la firma Alpums Argentina, una firma de procesos, donde mostramos cómo se hizo el cambio ese, y empieza a trabajar con información en tiempo real. Cada vendedor tiene un análisis comercial, un panel que es fantástico. Entonces nos va viendo cómo va cumpliendo el objetivo, cuántos presupuestos de venta tiene hecho, cuánto le está faltando, qué margen de contribución está teniendo. Es posible. Te cambia la forma de gerenciar y la forma de pensar la empresa. Es muy importante este punto. ¿Bien? Y por supuesto, esto está hecho gracias al cambio de tecnología. A su vez viene ya el Machine Learning. ¿Qué significa eso? Lo primero es aprender a gerenciar en tiempo real con la información que tenés. Y cuando vas acumulando mayor información, ya entras en lo que son los módulos predictivos. ¿Bien? Hay una charla, yo me acuerdo que di el año pasado, con Fernando Sosa, que es responsable de recursos humanos, de una citrícola que se llama Citromax, acá en Argentina. Y me acuerdo que él había montado todo un análisis predictivo de lo que era recursos humanos. ¿Bien? Y fue fantástico. ¿Qué hizo él? Empezó a determinar, empezar a medir distintos indicadores de efectividad de las personas como trabajaban. ¿Bien? La industria citrícola, para como ustedes lo entiendan, requiere, es decir, suele tener planteles de gente, digamos, de empleados operativos entre 1.000 y 1.500 personas, puede tener una citrícola grande hoy por hoy. ¿Bien? Entonces, ¿qué? El rendimiento de esas personas es crítico. Entonces, ¿qué empezó él? Hizo una especie de decálogo de cuántos eran los principales indicadores de deseficiencia, incluyendo, por ejemplo, el análisis de glucemia, porque les daban de comer para poder modificar lo que era la alimentación que tenía el empleado de la planta. Y en base a eso montaron un análisis predictivo. Entonces empezaron ya a pensar en lo que iba a suceder el diario del lunes. Es fantástico. Es fantástico. Y aparte, imagínense ustedes los costos. Estamos hablando de una herramienta, que en el caso de Power BI, cuesta 9 dólares con 99 mensuales. Analytics de SAP está costando 36. Si estamos hablando que son cosas, como yo digo siempre, a mí me sale más barato comprar cualquiera de estas licencias que llevar a mis hijas a comer en McDonald's. Imposible no hacerlo. Y por último, es decir, esto es, empezamos a hacer un gerenciamiento, como dice el Data Driven, es decir, basado en los datos. Basado en la información que estás teniendo en tiempo real. En la evidencia. Y en base a eso vos podés hacer un método de gerenciamiento donde vas viendo el más allá. Es decir, más allá desde el punto de vista de decir, empezar a decir, bueno, a ver, qué es lo que está pasando, cómo lo puedo corregir para que el día de mañana eso no esté sucediendo. Es como dice esa frase que yo tengo, yo tengo una frase puesta acá en la pared, que es fantástico. Bueno, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Entonces, si tenemos buena información que nos brinda Analítica 3.0, no tenemos límite para llegar. Y dentro de eso, las herramientas de Business Intelligence, que es el Power BI y todos los productos muy similares que hay en el mercado, son la mejor herramienta para poder hacerlo. Pero acá lo importante es discriminar bien o diferenciar bien que Power BI y todas esas herramientas son simplemente herramientas. Que lo que tiene que hacer la empresa es implementar una política de Business Analytics completa, que es lo que nosotros hacemos y siempre tratamos de cambiar esa mentalidad. Es decir, vemos que hay un cúmulo de gente que lo único que está tratando de hacer es aprender a manejar Power BI. Ojo, nosotros enseñamos en la plataforma AprenderAnalytics.com, ustedes van a aprender a implementar Power BI. Pero si lo hacen, piensen siempre en un todo, en una implementación de Analítica 3.0 tal cual está definido acá. Ojo, esto no son definiciones mías. Como digo yo, si googlean en hardware, si no cualquier cosa, ya les pongo después en la descripción qué artículo es. Es fantástico. Bien, muchas gracias y seguramente nos vemos la semana que viene en un próximo video.